y me van a encontrar calcándose bueno este es un vídeo de mi problema con los chips es más como una study time bueno este que estoy haciendo de fondo acá y acá este no es un fan comic que no lo estoy haciendo yo por mi cuenta me pagaron tiene una comisión que me encargaron hay que estoy tan feliz que lindo que me paguen por dibujar cosas que a mí me gustan pero bueno ojo a mí me pagaban ya estoy feliz haciendo mis cosas pero ya me ponen feliz atrasado porque bueno pasaban cosas pero bueno antes de comenzar te invito a que pases por mis redes sociales que están acá en la descripción tengo twitter de arte nuevo y para el año que viene voy a estar estrenando canal nuevo el año que viene si el año que viene con intro animada o sea intro animada de mi patito y va a ser todo un canal todo relacionado a el cine al cine y la animación y películas que a mí me gusten más que nada resumiendo y capaz dando mi punto de vista o más que nada hablando de de cine o sea voy a estar resumiendo hablando de películas que me gustan o recomendando las recomendando películas que me gustan voy a ver si puedo hacerlas sin spoiler algunas y seguro que las voy a estar resumiendo con spoiler y bueno así que bueno creo que ya dicho todo vamos a arrancar con mi problema con los chips bueno este es un vídeo más estoy time y me pasan unas cosas y lo último es algo que quería comentar es porque algo que vi que me comportaron en facebook y les quería comentar bueno la primera historia en el primer por el primer caso o sea mi primera historia con los chips fue con una amiga que actualmente somos amigas que ella es sordomuda bueno la cosa es que esto pasó hace unos años atrás y yo no tenía ni idea como era el tema en los chips y esto de rolear más que nada rolear yo no entendía mucho y como encima ella es sordomuda y en ese tiempo su lenguaje era más limitado a como esa hora ahora se está mucho más fluidamente en ese tiempo era todo con dibujitos ni siquiera emojis dibujitos o sea muy limitado bueno y la cosa es que como se dice gracias al chico que me compartiste pero no acuerdo cómo se llama esto creo que se llama bueno la cosa es que yo estaba recién entrando en el fandom de kingdom heart donde la conocí y yo dibujaba mucho a mi personaje a jesse y todavía estaba recién viendo en qué historias lo podía meter las historias muy cortitas por ejemplo estaba viendo algunos argumentos porque yo escribí varias historias en las que jesse estaba y me acuerdo que estaba haciendo el de la liebre recién o hacia otras y bueno como que no me convencían de esta historia y ella los ve y me manda mensaje y me dice con imágenes que le gustaba mi personaje que estaba jesse y que se parecía las horas y yo dije sí porque me encanta que nos ven acá atrás ahora y bueno su diseño me gusta mucho y bueno me gustó el tema de la ropa y bueno me inspiré de ahí y una la cosa es que me hice de crearle una novia a mi personaje y un problema porque digo bueno está jugando y yo capaz que quiere hacerle espantar y bueno hay montón de cosas no pensaba eso bueno y le creo una novia se llamaba luna y bueno hasta ahí todo normal bueno así tuvimos un tiempo hasta que me decían a dibujar una historia ella lo que hacía era mandar los mensajes con un dibujo y yo me daba cuenta de que quería que le dé pie para seguir una historia y yo no sabía que eso era rodear bueno la cosa es que la administración de lunes lo esperaba aunque se encontraban cosas básicas simples de pareja bueno la cosa es que pasaba así el tiempo y yo cuando dibujaba jesse noté algo que fue el primer problema y es que se enojaba me decía no dijo está jesse en el base y porque la historia y me pone no 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 está luna no está luna y yo pero eso es que yo ya escribí y yo no sabía cómo hacerle entender que yo ya tenía la historia escrita y que yo ya tenía una historia lineal y ella no entendía porque claro el tema es que ella rodeaba porque lo que yo no sabía no entendía yo bueno primero que no lo entendía y segundo que yo no sabía que todos los que rodean hacer todos los que hacen estas cosas de rol hacen historias que se van desarrollando a medida que los que van jugando se van escribiendo desarrollando una situación y yo no entendía nada encima imagínense que no escribía y dibujaba una cosa que yo dibujaba mi personaje con otros personajes y se ponía celosa y me decía no no de que busque a luna y ya sea bueno y busco a luna y yo no quería dibujarla yo pensé que yo me quejaba no me quejaba en las redes me quedaba acá a mi casa y yo decía ay pero no entiendo que me pidió que la con la novia pero yo pensé que ella dio a que una novia y que ella iba a dibujar una no y el ojo dibujaba pensé que era un fan no sé para algo panar yo pensé que que me iba a hacer algo así y bueno la cosa es que yo dije bueno ya fue voy a seguir con cosas entonces empecé cada vez que yo me voy a hacer algo para que no me diga nada y voy a limitar en quien puede ver las publicaciones pero en alguna se me chispoteaba y ella podría ver que yo subía dibujos de el warrior y me ponía y dónde está luna y bueno y yo decía no luna no y yo decía bueno le dije vamos a hacer una cosa voy a dibujar a luna con jesse y me dice ay qué bueno todo bien y una cosa que me puso es una historieta es que primero escribí la historia y después me pudo hacer la historieta no y la cosa es que me cuando yo lo subo me dice me estás robando mi personaje y lo que es que se iba a poner feliz y le digo no no te lo estoy robando estoy haciendo una historia con tu personaje y me dice me estás robando el personaje pero la cosa es que se enojo y nos peleamos imagínense cómo era la disco como era la discusión era rara la situación bueno la cosa es que yo no entendía y entré en esta situación porque ella se expresaba con dibujitos o sea no es que agarraba y escribía algo que le pasaba ella dibujaba y me dibujaba como si fuera un monstruo como que yo era re maldito y yo le explicaba y digo bueno hoy no necesito hablar con las amigas para que hablen con ella porque o sea alguien que sepa comunicarse bien porque yo no sé qué está pasando que capaz dije algo y no sé bueno y la cosa es que le escribo y me dice no me hice ella y perdón escribo unas amigas ahí ya está te va componiendo perdón es que a veces escribir y hablar y dibujar a veces me confunden un poco bueno le escribo a una de las amigas de ella llegar me dicen sí sí te ayudo con la situación y lo que le explicaron qué pasaba y entonces llegamos a un acuerdo que ya no iban a ser más novios rompieron nuestros personajes rompieron y la cosa es que ella dijo bueno voy a borrar mi personaje y digo bueno y me dice borró tu personaje dije no 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 voy a borrar mi personaje y ella quería que yo borra mi perdón aquí y bueno al final no pasó eso nos habíamos peleado recibo hasta nos habíamos borrado ya del de contactos y todo y bueno al final bueno nos arreglamos me explicaron que era lo del roleo eso que yo no entendía y volvimos a ser amiguis y bueno de eso ya pasó un tiempo muy largo y no mis personajes con pareja no nunca más no no quiero saber más nada con eso bueno rolear estoy aprendiendo ese concepto no lo sabía muy bien bueno la segunda historia me pasó con con también con fans de kingdom heart pero me pasó con una clienta o sea me pegó de rebote como fue la situación un poquito rara bueno como pueden ver si te es no un fan comic de la de que me encargaron justamente esta clienta que es una clienta habitual que yo tengo y la cosa es que unas personas supongo que chicas eran no se empezaron a insultarme cuando subí la comisión o sea yo subí la comisión y dije hay en la comisión que hice me encanta un dibujo que me encargo la chica incluso hasta lo puse de portada porque es único que me encantó con un vikido que no tuve de portada así dibujo encima bueno la cosa es que esta chica que me encarga muchas comisiones como ésta llegó una chica y le empezó a insultar diciendo ayer asquerosa no sé qué de las del chip este chip no inicio y yo y me fue a insultar a mí porque ya clave yo lo compartí porque la chica sube el dibujo me dice hay que vamos a ver la comisión que me hizo yo me pone en twitter y yo lo repito yo lo cito diciendo hay muchas veces por confiar en mi trabajo como yo y la otra viene mi perfil primero le puteo a ella en el perfil primero le puso hay asquerosa no sé qué le puso y después fue y después fue el mío a insultarme y le digo che para flaca que te pasa le pongo me dice cállate encima usas y que también no tengo todavía no tengo en el whatsapp pero es una foto que yo me había hecho combina y cuando recién estaba todo el tema de vida y que todo el mundo estaba para crear está metas a ver en memes y yo tenía una foto de zora tomando mate y me pone ahí que se hace y hay no sé qué miedo de la cosa es que la mina me quiso hacer como un euro scratch y no le dio bola a nadie igual y yo me reí y decía qué onda con esta mina qué le pasa decía esta meta a romper las bolas primero vino peleándose con mi cliente y ahora viene acá a romperme las bolas por mí por mi avatar bueno y la cosa es que no entendí muy bien qué es lo que había pasado ahí yo le pregunté a mi clienta digo digo che con esta mira me dice no no les voy la ignorada y le digo bueno no le quise preguntar más pero si yo no me quiso contar más tengo unas teorías la primera es que este o se es ella porque hay gente ahora esto tiene que esto va de la mano con la tercera historia que no me pasó a mí pero viene a colación y tengo la teoría de que este personaje es ella ya puede ser porque hay un tema con el tema de los chips y es que hay personas que no les gustan que personas de carne y hueso se creen chips con personajes ficticios y yo me pregunto una cosa o bien por casa o sea como invertir tu tiempo en orientar personas que son felices entreteniéndose o sea esto es entretenimiento y fantasía y es fantasía o sea vieron el capítulo de los simpson en el que más se imagina con el marinero y viene lista y le toca la trompeta no la trompeta no perdón el saxofón y más se despierta todo así como de su fantasía bueno la gente se entretiene o sea hay libros donde vos lees que hay libros que incluso son para que la gente los personajes son capaz son tan huecos o sea son vacíos para que la gente directamente se imagine ahí o uno llega llega a ver cómo se va a meterse tanto en una lectura que prácticamente es como el personaje principal no sé cómo se va viviendo la experiencia entonces a mí parece una tristeza que haya gente que invierta su tiempo en odiar a otras personas que son felices que son felices creando de personajes o metiéndose o sea que se dibujen con un personaje que les guste qué daño te hace a vos en qué te afecta cuál es el problema o sea cuál es cuál es el daño que te hace a vos y ahora viene a colación por un tema por un caso que vi en facebook esto es un esto lo vi hace bastante ya pasó creo que dos meses a principios año y es que esto no lo vi que lo comenten en ningún lado pero yo veo porque también no lo comentan no porque es como como que para algunas cosas la gente es que usted irá y para otras no bueno la cosa es que hay una chica que hacía uno unos chips y le gustaba que es un personaje este con personajes entonces yo pensé que la chica la molestaba un tanto que al punto de que la chica decidió lo más triste e hice este mundo dejando una nena chiquita y yo no entiendo dos cosas la primera es un poco triste que una persona tenga que tomar esa decisión por el acoso la segunda es la gente que invierte encima cuando usted fija su pibitos todas pibitas y yo leo para pibitas que tienen como 13 y 15 años acosando a otros volvados se obsesionan con personajes de ficción incluso vigente adulta o sea como puedes obsesionarte no que entonces en esbo y te hagas tu dibujo yo me refiero a la gente que se asesiona con otras personas que son felices entendés de esta persona que fantasía que está haciendo ningún daño está haciendo nada vos dejaron paz de espalas no te está haciendo nada así que a mí la gente que molesta a la gente que se crea personajes o que se dibuja a sí misma para hacer tu parejita por los maños no te están haciendo nada 2 no no tienes por qué estar molestando les esta persona no te está haciendo nada así que esa es la última historia que quería contarles mi programa con los y primero que la gente que le gustan chips háganlo porque les gusta y sean felices y no se pelean con otras personas de ahí no que es mío que no quiero que otro sea el chip de mi personaje que es solamente mío esa persona la bloquean y ya está listo y visto ya está nada más esa persona te molesta te dice te manda un mensaje porque te dice no porque ese personaje es mío y que blablabla o sea el personaje no es un robo de personaje más respiro a que no quieren que no sé personaje de algún anime no no tenga otra persona más que la que le creo lo bloqueas y ya está pero son dibujitos como son ejes de ficción dios mío gente cálmese de por dios así que yo por un parte en la nuestra serie crean a veces a jessi me da igual están felices y cuando perdices pero eso más que nada solamente eso todas esas experiencias con el tema de los chips con un rol con rodear no tuve ningún problema pero no entendía muy bien el concepto así que si alguien quiere rodear conmigo no tengo problema pero me lo tienen que explicar con mucha paciencia porque vi que los problemas más comunes con el tema de rodear es el tema de la escritura y vi que muchos se quejan de eso y yo soy un celular izquierdo escribiendo así que bueno aquí nada es pero con el tema de lo demás y bueno pero bueno que eso no jugar con otras personas entre dos nada más contras no así que qué sé yo y solamente eso les quería contar espero que les haya gustado pronuncié se me escuchó como un poco porque ando con alginas me estoy recuperando pero quería hacer este vídeo de mi problema con los chips porque quería comentar eso es tan especial digo sino amiga de esta chica somos amigas obviamente de esa situación nos reímos porque fue algo que pasa mucho y fue súper infantil pero bueno nada que era y esto y bueno tengo con sus personas que hay y yo con jessi yo ya sé que si no tendrá novia nunca cuéntame ustedes sus experiencias o qué opinan de si son de esas personas que ahora las personas que se dicen hay no es que a mí me da cringe y no sé qué primero tienes 15 años y si tienes 15 años que se saca así que dios a veces hay no a mí me da cringe y la gente que se auto inserta y que la 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 mirada mejor qué triste existencia tráfica no te utilizando de lo que hacemos demás así que bueno y qué es opina por ejemplo si te gustan si no te gustan todo bien pero sin falta del respeto nada así que bueno nada eso es todo espero que les haya gustado y que voy a seguir haciendo esta comisión porque son solamente tres páginas y me ponen muy feliz y si te gustan hacer chips y fanfics y quieres que alguien te los dibuje